Hoy es miércoles 2 de marzo y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. En medio de un culto cristiano fue asesinada a una mujer cuando se encontraba al interior de la iglesia pentecostal unida de Colombia donde se congregaba. Se trata de Noelia Raquel Turizo de 33 años a quien su ex compañero sentimental identificado como Carlos Mario Mendoza Padilla le disparó en repetidas ocasiones hasta dejarla sin vida y posteriormente se suicidó. Pero consternados se encuentran los habitantes del corregimiento de Cuatro Vientos en el Paso Cesar donde sucedieron los hechos. El municipio del Paso Cesar es el segundo municipio del Cesar que tiene alto índice de violencia de género. Incluso en diciembre la Procuraduría del Cesar le emitió un comunicado al señor alcalde que por favor hiciera una convocatoria en el seco 2 y en el seco 1 donde se puedan presentar todas las entidades que puedan prestar la protección a esta comunidad. Con la imposición de la cruz hoy miércoles de ceniza se da inicio a la cuaresma celebrada por la iglesia católica. La ceniza representa lo que ya uno tiene que dejar, lo que tú tienes que cortar y que es lo único que te puede llevar. El amor, las oraciones y las buenas obras, las acciones. Un grupo de policías retirados le respondieron al concejal Jorge Luis Arzuaga quien aseguró que los delincuentes en Valledupar actúan en complicidad con las autoridades. ¿Dónde están las pruebas señor concejal? ¿Dónde están las denuncias que usted ha colocado? Es que eso no es solo de armar un chisme en las redes sociales. ¡Cesar Martíbal Cesar! ¡Cesar! El empresario Carlos Matos podría ser enviado al cárcel de Cómbita en Boyacá tras quedar a la descubierta las permisivas salidas por parte del INPEC en la cárcel Apicota de Bogotá. En el corregimiento de Huacoche al norte de Valledupar, Loraine Romero Chinchilla de aproximadamente 28 años puso fin a su vida mediante la modalidad de ahorcamiento. Cuenta a sus familiares que Loraine era estudiante del SENA y que últimamente la habían notado triste y decaída. Cabe destacar que este es el segundo caso de autoeliminación que se registra en la capital del Cesar en las últimas 24 horas. Ante esto, hablamos con el coordinador de salud mental del municipio con el fin de que la ciudadanía conozca los factores de riesgo y las líneas a las que pueda acudir ante este tipo de situaciones. Durante el año 2021, epidemiológicamente, hemos tenido dos adultos mayores, dos víctimas de suicidio a adultos mayores. Hemos tenido una menor de edad de 12 años. Hemos tenido dos femeninas jóvenes y hemos tenido dos masculinos, uno de 24 y uno mayor de 36 años. El Centro de Escucha Comunitario de la Casa de Justicia, ubicado en el barrio La Nevada, allí la Secretaría Local de Salud tiene un espacio para toda la familia. Es de manera gratuita. No se necesita apartar cita de lunes a viernes, todos los días en las horas de la mañana, a partir de las 8 hasta la 1. Y quiero decirles que la Secretaría Departamental de Salud, desde hace varios años ya, tiene la línea 125, que es una línea específica en salud mental 24 horas. Dos presuntos atracadores fueron agredidos por la comunidad del Correguimiento de los Corazones en el norte de Valledupar cuando cometían un hurto. A los delincuentes le propinaron varios golpes con elementos contundentes y luego los entregaron a la Policía Nacional. De acuerdo a las estadísticas del DANE, Valledupar ocupa el segundo lugar, con el mayor número de personas desempleadas. Estamos observando que Equipto sigue liderando como la ciudad con la mayor tasa de desempleo, seguida de Valledupar, en donde respectivamente con tasas de desempleo del 21,3% y del 16,5%. Las personas que tienen matriculados, carros y motos aquí en Valledupar deberán cancelar un nuevo impuesto vehicular debido a la modificación de las tarifas de los servicios prestados por la Secretaría de Tránsito y la creación de la tasa por administración de historiales en este municipio. Dos sujetos fueron baleados la tarde de este martes en el barrio Los Milagros, al sur de Valledupar. Se trata de Ángel Andrés Torres Lugos, de Nacionalidad Venezolana, y de Brian de Jesús García, quienes fueron abordados por dos sujetos vestidos de vigilantes en la cancha de deportiva del mencionado sector. En plena vía pública del municipio de Pelaya fue asesinado un sujeto en condición de calle. La víctima mortal, identificada como Breiner Quintero Pérez, de 27 años, conocida en la población como el mono, fue atacada de varias heridas con arma blanca y una de ellas a la altura del cuello. ¡Gracias!